qué tal amigo de youtube cómo ha estado muy buenas noches bienvenido de nuevo a proyecto mexautoboutique mi nombre es rené y pues bien hoy voy a responder a otra de las preguntas que nos hacen constantemente por redes sociales o vía whatsapp o vía messenger o vía por todos lados tengo un automóvil que acabo de sacar de agencia le quiero poner equipo de audio que pasa con mi garantía ok cada uno de los distribuidores de automóviles establecen el cómo van a ser válida una garantía y casi todos en su mayoría te dicen que no le puedes hacer absolutamente nada casi casi ni poner un cargador de celular porque vas a perder la garantía ok te recomiendo primera primero hablar directamente y hacer las cosas bien si a qué me refiero con hacer las cosas bien decirle a las personas con las que vas a comprar tu automóvil hoy ya sabes que le quiero poner equipo de audio hay algún problema si le pongo equipo de audio probablemente te digan que sí que si hay problema y te voy a decir cuando existe ese problema cuando las cosas se hacen mal ahí si existe un problema en que la persona que vaya a trabajar tu automóvil no tenga cuidado te corte todos los cables te quite te quite todo y llegue a ocasionar un problema sí pero si hacer las cosas bien créeme que no va a haber ningún tipo de problema trabajamos con muchas unidades que salen directamente de la agencia y les ponemos el equipo de audio con una excelente mano de obra y con excelente calidad en cuanto a los materiales créeme que no vas a tener ningún tipo de problema con la garantía si se hacen las cosas bien ojo no estoy hablando por las agencias asesórate directamente con tu agencia de hecho nosotros trabajamos para varias agencias que nos contratan para poner equipo de audio porque ellos no cuentan con el personal para hacer una instalación profesional y como ellos te ofrecen una garantía si hacer la instalación directamente con ellos o sorpresa ellos nos contratan a nosotros para hacer una instalación pero la factura adivina a nombre de quién sale de nissan de ford de craer le retorce ellos no sale a nombre de proyecto mequis aunque nosotros hayamos hecho el trabajo nosotros trabajamos con los mismos materiales con los que trabajaría directamente la armadora no no te estoy diciendo una agencia porque una agencia vende autos hace servicios y demás yo me estoy refiriendo directamente a la armadora con el poliflex con la cinta con los arneses con los chupones con los todo si para hacer una instalación de excelente excelente calidad tal y como lo haría una armadora sin ningún tipo de problema pero si tienes algún tipo de duda acércate directamente con tu concesionario y habla las cosas como son ahora de las cosas que menos problemas te van a causar va a ser reemplazar por ejemplo los altavoces de fábrica por unos de mejor calidad eso no te va ocasionar ningún tipo de problema son piezas de reemplazo hay cosas que tú no puedes cambiar y lo he mencionado en otros vídeos no te vas a comprar un coche del año y vas a hacer simplemente le voy a cambiar toda la unidad de info entertainment para ponerle otra que a mí se me antoje ahí sí puede haber problemas porque porque no son totalmente compatibles con la computadora de tu auto porque las nuevas unidades ya te están manejando muchísimas funciones directamente de la computadora de tu automóvil por eso estamos trabajando con integración anteriormente se manejaba el término instalaciones ahora ya lo que se hace es una integración integración con todo tu sistema de agencia de una mejor manera lo quieres hacer crecer por supuesto que se puede hacer crecer si utilizar los componentes adecuados ok que vas a poner un estéreo le vas a quitar el de agencia y le vas a poner un sony ok utilizamos interfaces utilizamos contrarneces para no cortar un solo cable y que te respete los mandos al volante que te respete la cámara de reversa original que te respete todo eso eso es hacer las cosas de una manera correcta vale mi trabajo es informarte mi trabajo es hacer una instalación de calidad con protocolos de calidad te lo repito y tengo vídeos y fotografías donde nosotros le estamos trabajando directamente a las agencias las agencias también cuentan con profesionales que te pueden ayudar pero pues esto no es mentira va a ser a un costo mayor que si lo haces directamente con la persona encargada de la instalación llámese de película anti asalto llámese de sistema de audio y lo que tú quieras y el mejor de los consejos que te puedo dar si que te lo haga un profesional profesionales hay por muchos lugares en la república tengo muchísimos amigos en distintos estados de la república mexicana que son personas 100% profesionales al momento de hacer un trabajo y que te van a hacer un trabajo de excelente excelente calidad nosotros estamos en la ciudad de méxico por si deseas algo hacer algún tipo de trabajo te podemos ayudar nuestro teléfono aparece aquí es el 55 77 59 84 98 nuestras redes sociales proyecto mx autobutique en google facebook instagram youtube tiktok por todos lados estamos puedes ver el tipo de trabajos que hacemos y pues bien a partir del día 9 abrimos otra vez agenda para los siguientes trabajos así que muchísimas gracias por ver nuestros vídeos te deseo muchísima salud y trabajo donde te encuentres hasta luego cuídate